De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están empezando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Abrácenlo a su padre, abrácenlo y a papá y en lo mucho, ya después de hoy, ya para qué. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme camine. Y evita topar con piedras y con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que mucho te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó.